Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y así es chicos, como ya eligieron el título del vídeo, en esta ocasión vamos a ver cómo funciona el apartado de estudio de arte, en específico crea tu mapa Vale chicos, así que vamos a ver todo lo correspondiente a esto de editar mapas Vale chicos, se nos va a dar un entorno bastante grande que comprende toda esta línea azul, todo el entorno que está dentro de la línea azul, este cuadrado o este espacio Vale chicos, tenemos algunos botones, en este caso el que nos importa, de momento va a ser este, el cual nos va a permitir crear nuestro mapa a partir de varios objetos, edificios, estructuras, decoraciones, interactivos Acá chicos, se nos maneja dos opciones, duelo de escuadras y campo de juegos, creo que la gran mayoría vamos a utilizar duelo de escuadras, de ahí se nos manejan estos bloques y un contador, cero de mil Donde prácticamente sería el costo de cada objeto, por ejemplo este arbusto o esta arbolera cuesta 10 de esos bloques y si se dan cuenta pues acá el cambiador, lo que sería el contador ya puso 10 de mil Así que tenemos o tendríamos la posibilidad de llenar objetos tanto queramos que no rebase mil, vale, entre más pongo pues van viendo que el contador va subiendo y así De ahí chicos, también tenemos este apartado que nos va a permitir borrar todo lo que ya hemos hecho O si solamente queremos borrar un decir, esta cajita que acabamos de poner, simplemente le damos en este apartado y lo borra Si queremos borrar todo pues le damos acá, borrar todos los objetos y borrar Vale chicos, de aquí tenemos este apartado que prácticamente nos cuadricula lo que sería el piso, vale, entonces como que es un poco más fácil saber dónde poner las cosas Vale, dicho eso, creo que está bastante bien, un acierto por parte de Garena y cosas que podemos poner, objetos, pues todos estos, vale, creo que ya todos los han visto De ahí chicos, edificios tenemos todos estos disponibles, lo que serían estructuras, decoraciones y interactivos Vale chicos, así que que les parece si creo un mapa y continuamos con la explicación Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Y bueno chicos, realmente crear este mapa me tomó unos 4 o 5 minutos, no es tanto, creo que con la práctica te vas a acostumbrar a cómo construir, a tu forma Me gustó mucho esta nueva modalidad, si es que la podemos llamar así Porque nos deja fuera de la rutina de los pdps normales, duelo de escuadra, de lo que se llama modo clásico, clasificatoria Creo que está bastante interesante el poder crear tu mapa, poder hacer pdps, salas, eso está bastante interesante En lo personal creo que es un buen acierto de Garena y bueno, creo que mucho contenido se puede sacar de esta forma, con esta forma de crear tus mapas Ahora bien chicos, una vez que ya creamos lo que sería el mapa, pues vamos a guardar Antes de eso podemos ver que tenemos esta opción de cámara libre o en este caso tercera persona Como sea como de mejor, vamos a guardar el mapa, guardarlo en el teléfono, le vamos a dar este apartado de la casita Y este apartado donde vamos a poder cargar el mapa o guardarlo, ¿vale? En este caso le podemos poner una descripción, lo que sería un nombre, en este caso pues vamos a ponerle prueba campo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ponerle y confirmamos, se va a cambiar el nombre o nombre inválido, ¿vale? Pues hay un nombre raro, vamos a ponerle otro Prueba campo, vamos a ver ahora sin espacios, a ver si nos permite Y bueno ya, cargamos y listo chicos, cargar el mapa actual al servidor, le voy a poner que sí, sobre escribir y listo chicos Ya estará cargado nuestro mapa para cuando queramos hacer una sala o un pvp Cosa que vamos a hacer ahorita mismo Y para jugar esos mapas que hemos creado chicos, necesitamos de estas tarjetas especiales de color azul Tarjeta Crea Tu Mapa, en nuestra región creo que nos van a regalar una o dos, no estoy muy seguro Y bueno, por lo regular estarían en 100 diamantes Vamos a comprarla, vamos a comprar una y vamos a ver cómo se utilizan Que realmente se utiliza como una sala normal Vale, está este apartado de Crea Tu Mapa Nos va a decir que tenemos uno y vamos a crear la sala En este caso no la vamos a poner contraseña para que muchos puedan ingresar Vamos a poner que es una escuadra Aquí vamos a seleccionar el mapa, prueba campo, cuántos números de jugadores, espectadores Y bueno, en este caso pues vamos a hacerla de unas 7 rondas, ¿vale? De 200 de vida, ¿qué les parece? Para que sea rápido Y bueno chicos, municiones ilimitadas, aditamentos y bueno, eso ya lo saben hacer Creo que eso no hay ninguna diferencia La vamos a crear y automáticamente se van a meter muchísimo Lo presiento y bueno, de ahí ya se metieron algunos Yo voy a meter como espectador y bueno, pues bueno Una vez que ya están listos, pues le van a dar a iniciar Y listos chicos, pues con eso podrán jugar su mapa ¿Vale? Así que le vamos a dar Y vamos a ver un poco de estos PVPs insanos de la región de Indonesia Ahora sí viene lo chido Y nos vamos chicos a este último enfrentamiento entre el equipo rojo y el equipo azul Recordemos chicos que el equipo rojo está este crack que se le fue el internet Se salió y está en desventaja Ya son 3 contra 4 o 4 contra 3, como lo quieran ver Vamos a ver qué tal se paran estos chicos de esta región de Indonesia Está este crack con lo que sería la desert Y se fue para la paloma que iba pasando por arriba Y bueno, pues ya me le dan piso desafortunadamente No sé de dónde le llegaron, creo que le espaldearon Como vulgarmente lo decimos en nuestra región Le ratonearon Y bueno chicos, todavía creo que puede ganar el equipo azul No, mentira, pues ya está muy muy puteado Este crack solamente tiene 10 de vida Ya se está echando un botiquín Mientras que los del equipo rojo están prácticamente todos Déjenme decirles que el equipo rojo iba perdiendo Y hicieron la remontada de arriba en este crack Y bueno chicos, todo queda en manos de esta chica o este crack Y bueno, tremenda aplastada de esa escopeta De dos tiros, otra aplastada Pared agachado, no se ve nada acá Y en esta región es muy común que la aplasten Ella sola contra el mundo Y nada chicos, ahí ya me la revientan Y el equipo rojo se lleva el boya Chicos, háganme saber en la caña de comentarios ¿Qué les pareció este pequeño PVP en la región de Indonesia? Este crack fue el que más mató Y bueno chicos, pues así estaría funcionando Así estaría funcionando estas tarjetas de sala de Crea Tu Mapa Después de esto, pues ya tendrías que utilizar más tarjetas de estos Para crear tu mapa Desafortunadamente pues ya no tengo Y les vamos a decir adiós a estos chicos Pero bueno chicos, a grandes rasgos Así es como funciona esta temática de Crea Tu Mapa Cómo utilizarlo, cómo utilizar los objetos Y lo que sería la utilidad de estas tarjetas de Crea Tu Mapa Una pena que vengan como, pues vamos a decirlo así Que vengan por diamantes Está interesante yo creo de comprar una tarjeta O más bien una sala normal Preferiría comprar una tarjeta de estas Creo que es un poco más divertido Puedes crear tu mapa Y abre la posibilidad a grandes cosas dentro de Free Fire Chicos, háganme saber en la caja de comentarios ¿Qué les pareció? Eso, sin nada más me despido Deseándoles una bonita mañana, tarde o noche Dependiendo de la hora que me vean Un excelente día Y muchísimo éxito lo que se propongan Nos vemos en el siguiente video Bye bye